HDJ Producciones, siempre por lo nuestro. En su compañía santiaguera, señoras y señores infaltables, con la misma juventud que representa en cada uno de los cinco residentes en Lima. Conformados por los nietos, conformados por los hijos, por las niñas, los yernos, ahí está Carmosi. Bienvenido, Carmosi. Carmosi, bienvenido. Característica del concurso, de una formación donde va reunido a todas las familias terras. Ahí está la diferencia. Característica del concurso, bienvenido, bienvenido. Y lo recibimos con las palmas arriba, las palmas arriba, que bailen las palmas. Ahí está Carmosi, en el pista de baile. Arriba los brazos. Ahí está la chica de Carmosi. Arriba, demostrando la calidad del concurso. Arriba los brazos. A todas las muchachas. Hola, joven. Buenas tardes. Y este es el concurso de Santiago. Arriba los brazos. Dos. Dos mil diecinueve. La gestosa presentación de las dos, señoras y señores. Marco musical, estrella en línea. La cantadora nacional Lidia Reina Silvita Mayor Estrellita Corazón Lidia Reina Silvita Mayor 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 Lidia Reina Silvita Mayor